Silvana Bessi y Cobra Management presentan En pantalla ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio en el que resumimos Todo lo que está sucediendo en el Festival de Teatro Rafaela 2011 Estuvimos con la directora de Los Huérfanos La obra de teatro que se presentó en el Centro Cultural Municipal Jazmín Sequeira Además conversamos con la gente Cobertura especial de En Pantalla Una familia vista de cerca La compleja trama de relaciones entre unos y otros abre a cada paso nuevas líneas de acción Que van trazando la geografía esquizoide de sus vidas cotidianas Me parece muy bueno y muy interesante porque cuenta un poco lo cotidiano de lo que viven por ahí las familias y las relaciones Un poquito un desarrollo un poco caótico, me parece un trabajo serio y bien logrado, tomado en serio Muchas emociones muy fuertes, intensas, me trae recuerdos fuertes Fue básicamente un trabajo en donde cada actor fue trabajando en la improvisación conmigo Fuimos como dialogando en esa improvisación y del mismo material que fue surgiendo en la escena Ahí yo fui reescribiendo la obra y lo que yo reescribía Los actores volvían a reescribirlo con los cuerpos ahí en la escena improvisando Jesucristo se presentó en el Centro Cultural La Máscara Nosotros conversamos con el crítico de teatro Roberto Sneijder Y esto nos decía acerca de esta obra Monólogo poético dramático de la ciudad de Buenos Aires Dirigida a público adulto Haciendo pie en el Génesis y otras muchas escrituras del Viejo Testamento y algunas del Nuevo Emerge la figura de Jesús encarnando su posible historia y un recorrido Desde el mítico nacimiento hasta el aprendizaje y el sacrificio El tema esencial en esta propuesta es ¿Por qué se hace esta obra en este momento? Ese es el interrogante mayor en un festival con características particulares De propuestas innovadoras que trae a la escena este tipo de propuestas también Que por lo pronto son polémicas El nivel de realización es impecable y sobre todo insistimos La actuación del actor protagónico que deja por lo menos La impronta de alguien comprometido enormemente con un rol tan difícil Estuvimos en el barrio Mora Allí en la sede vecinal se presentó Vecinas Este dúo circense de la ciudad de Buenos Aires Conversamos con ellas El año pasado empezamos a girar por el interior del país Así que venimos con esta obra que es de circo teatro Nosotras venimos del circo Entonces bueno, armamos una obra que tiene más una puesta teatral Pero es bastante teatro físico, hay algo de clown Más que nada trabajamos la acrobacia de piso, la parada de manos Que son técnicas de circo El público está ahí y enriquece un montón lo que sucede adentro Pero no hay un intercambio, no es que hablamos con el público Y nos devuelven y ahí suceden cosas nuevas a partir de eso Pero la presencia del público es casi indispensable Porque como si espiaran a estas vecinas Es lo que le da vida a las vecinas, digamos Agenda del día jueves, todo lo que podemos hacer en el Festival de Teatro Jueves 14, de 10 a 13 horas Y de 15 a 17 horas en el Cine Teatro Belgrano Los Filántropos, Audio Tour Ficcional A las 17 horas en la vecinal del Barrio Independencia Vecinas, Circo Teatro de la Ciudad de Buenos Aires Dirigida a toda la familia A las 20 horas en la vecinal Barrio Guillermo Leman Manipulaciones 2 Tucuna fue un conventillo Por el Muererío Teatro, Comedia de la Ciudad de Buenos Aires Dirigida a público adulto A las 23 horas en el Centro Cultural Municipal Sala Sociedad Italiana Baby Jane Basada en la película ¿Qué pasó con Baby Jane? De Robert Aldrich Del año 1962 De Romina Masadi a Ro por Hijos de Roche Drama de la Ciudad de Rosario Dirigida a público adulto Jueves 14 a las 20 horas en el Centro Cultural Municipal Sala Sociedad Italiana Vestuario de Mujeres Por Proyecto Vestuarios Comedia dramática de Buenos Aires Dirigida a todo público A las 21 y 30 horas en el Teatro La Cerre Survenir Una fantasía en la vida de Florence Foster Jenkins Versión Federico González del Pino Y Fernando Maslorenz Musical de la Ciudad de Buenos Aires Dirigida a público adulto Jueves 14 a las 21 horas y a las 23 horas En el Centro Cultural La Máscara La Fiesta De Paula Rossignoli Y Sobre Danza Danza Teatro de la Ciudad de Rafaela Dirigida a público adulto Micros especiales de En Pantalla Sobre el Festival de Teatro Rafaela 2011 A las 13 y a las 21 horas Por Somos Rafaela Hasta la próxima